Cucueta, Chistón, Pacífico, Camilleros, Cereza, Cuevas, algo que gusta a los representantes. Alegre a los que no se gusta a los que nuestro grupo es común. Tengo el lugar de aquí. Tengo la reconoción de las chubatas con el que no se hace. Y es que no se hace. Tengo la reconoción de los que me置as con el que no se hace. Tengo la reconoción de los que no se hace. por favor para la vida en la televisión hola capitán en la televisión no es el esordi no es normal López, saludos López, se acuerda es un vídeo, pero bueno ¡Baddy! ¡Baddy! ¡Saluda suerte!